Canal 6 TV Un grupo terrorista llamado Individualistas Tendiendo a lo Salvaje está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, ya que en las últimas semanas ha atacado diferentes espacios públicos en el Estado de México. Este grupo que surgió desde el 2011 se autoproclamó defensor de la naturaleza y en el 2016 acusó al progreso científico y tecnológico como responsables de la devastación de los ecosistemas y el desarrollo de la civilización que se aleja de la naturaleza. El grupo comenzó sus actividades terroristas atacando por medio de cartas bomba a maestros universitarios que se dedicaban a la nanotecnología. Su influencia se ha extendido a países como Chile, Argentina, Brasil, Grecia, Reino Unido, España y México. En este último, el grupo se ha adjudicado varios atentados, sobre todo en la entidad mexiquense y en la Ciudad de México, como el de un paquete bomba que estalló en la Universidad Politécnica del Valle de México, en Tultitlán, en 2011, donde un hombre resultó con quemaduras graves. En el mismo año llegó otro paquete al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Atizapán. Varios científicos resultaron lesionados. Asimismo, en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, en Cuautitlán, se recibió otro paquete, que pudo ser detectado por la Policía de Investigación. En 2016, la agrupación se responsabilizó de pretender volar el puente vehicular sobre la autopista Circuito Exterior Mexiquense en Zumpango. En 2017, otro artefacto fue abandonado en un autobús de pasajeros en Tlalnepantla y otro más en un templo de Atizapán. En el 2018, se adjudican la explosión de un artefacto en el Centro Comercial de Coacalco. También han colocado explosivos en el Metrobús de la Colonia Roma, en el Templo de San Diego, en la Gustavo Amadero, en las Facultades de la UNAM, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Tlalpan, en la Conagua, en Tlalpan, en la Zagarpa, y se han conferido asesinatos a estudiantes de la UNAM, han propagado incendios en comercios de Iztapalapa, entre otros. Los últimos actos se registraron en febrero de este año, donde se detectaron explosivos en una capilla de Ecatepec, otro en el Centro Comercial de Mundo E, en Naucalpan, otra en unidades del Mexibus y una más en la Plaza Las Américas de Ecatepec, donde resultó ser falsa alarma. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes, indicó que al momento se tienen tres líneas de investigación en la Fiscalía y podría tratarse de un grupo delincuencial, grupos anarquistas o grupos ligados a una organización internacional. Hasta el momento, el blanco de sus ataques han sido dependencias del gobierno, instalaciones bancarias y oficinas de empresas privadas como Telmex. Cabe señalar que este grupo terrorista advirtió que sus objetivos son lugares donde concurran muchas personas, como parques, las universidades, empresas, centros comerciales, ya que dicen estar en contra del progreso humano y contra el capitalismo. De acuerdo con el Índice Global de Terrorismo 2015 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, en este rubro México ocupa el lugar número 44 de 162 países. Reportado para Canal 6, Edenis Mondragón.